25 años pasaron pronto 25 años bodas de plata Un cuarto de siglo de vivir juntos Años de tristezas y de alegrías Un cuarto de siglo de vivir juntos Años de tristezas y de alegrías Quisiera que sepas que te amo mucho Y solo perdones los malos ratos Los hijos crecieron y ya están logrados Nuevamente solos como al inicio Los hijos crecieron y ya están logrados Nuevamente solos como al inicio 25 años que pronto pasó el tiempo en mi vida Hoy te quiero más que ayer Y mañana te querré más que hoy Nuestra juventud se fue muy deprisa Pero hemos ganado en experiencia Nos queda el recuerdo, hoy el presente Vivamos felices hasta la muerte Nos queda el recuerdo, hoy el presente Vivamos felices hasta la muerte 25 años de amor 25 años feliz Que perdure la felicidad En el tiempo y la eternidad 25 años de amor 25 años feliz Que perdure la felicidad En el tiempo y la eternidad ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!